Impulse Music Rueda ante la barca de 3, 4, descarga, pelcita al medio, al medio, al centro, el pitilope! Ré! 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 Lo tiene el central que juega rápidamente, cambia de banda para Juanco, al medio Juanco José que tiene pasa muy bien la marca de Rivera, Juanco! Los puños de piña dicen que no! será tan bien como el final del primer tiempo prueba Juanco ¡Lindo con el alzita al medio, al medio! ¡Qué culpado le tiraron lindo! ¡Qué lindo que pasó! ¡Gol! 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 Fernando Suárez disparó pero estaba muy atenta a la defensa del Tomba para despejar lo que puede haber sido el segundo de Gimnasia Y ahora nuevamente un ataque en el pie de Crega, Almeida, Almeida que lo busca Lunga, Lunga que baja, la pelota le queda a la Santa Rubia, ¡Destéfano! ¡Sí! Suárez que busca el ciclo filtrado, pasa completamente, le queda Almeida, Almeida, Soria que saca con los pies el arquero Joaquín Lima rápidamente busca Claudio González, busca el peinazo, le pega a Jerez Perri, Jerez Perri segundo palo, saca, saca Almeida, Almeida sacó, ¡qué bien parado Juanquito Almeida! La hizo muy bien el número 7 y le queda ahora para Garbullo que me parece que está habilitado en cancha al 9, le puede pegar, Sández en la línea, pero que bien Juan Almeida el peligro subsiste en el área de Gimnasia, le queda el rebote nuevamente al 10 del Globo Hola López, recordemos que el gran jugador, el que todo, el que, el jugador quizás que más ha adoptado este departamento de prensa respeto Vendor, para el que, el jugador quizás que me parece que el gran jugador, el que más había hecho que la Barba này, al que, el que, el jugador quizás que me parece que se le va a lograr, que el jugador quizás que se le va a lograr y, que, el que voy a López que va número 1, Menzana, juega con Llenón, el capitán, la tiene Almeida, rápidamente Almeida va a jugar con el otro, Almeida la busca y lo busca el número 10, se queda con eso, va en busca del primero, toca con el traviso Riva ahora, el 11 me parece que se la va a dar a Juan Almeida porque pasa por la izquierda, tira el centro, Almeida en contra! Falta tiempito nada más para que Gimnasia pueda anotar el primer gol de la tarde Falta tiempito, Almeida, Almeida, aquí me está la firma, aquí yo no puedo conectar a alguien Esa es la hermosa de Juan Pablo Estefano que podía llegar al extremo de Gimnasia pero no, pelota ahora por los aires para Gimnasia que lo buscan al jugador Carlos Carucha le guisa amor pero responde la defensa de Guaymallén, esta puede ser buena para Gimnasia que la maneja Carucha muy encendido, el 10 de Gimnasia que toca para atrás con Almeida, vuelve para Carucha La verdad está jugando un partidazo, el número 10 de Gimnasia va a Juan Almeida porque la pelota le ganó muy bien, si la posición a Jesús Maturano, se puede venir la contra del Lobo, Juan Almeida la va a meter filtrada para Alessandro Riemke El empezaste del frente del ataque del equipo, el hecho de la Bickey Buenas mujeres se velo en Carucha Intenta Gimnasia voltar con la réplica, acaba ahora Nicolás Bintana, el enganche para la derecha, va a tirar el centro de Bintana, no abría nadie Y se acaba la defensa de Nascodal La defensa de Nascodal, la defensa de Nascodal A tener un buen, una locura, la verdad un lujo pocas veces visto, muy bien lo que hizo la figura 18 entre gimnasia y golcruz en esta querida liga mendocina copa sergio merlo muy bien que paso el chileno la tiene cuando el arquero mensal si porque era un muy buen tiro libre y mejor que lo maneja carucha ley y zamón que le pegó con una muy buena puerta y pierna azul la toca para carucha carucha mete muy bien para panjo empieza a pisar empieza a pisar empieza a montar muy bien parado está bañado a la pelota le queda el lobo la tiene mirala que hizo Kipi esa es roja tambien el parque mauro así es y se viene gimnasia ahora por el centro de la izquierda del palomino la regla que va a poner el centro buscando el ritmo para el directos gimnasia y la pelota ahora toca para vos pues para nadie y pasó porque se puede venir la contra del palomino no como nada se resbaló el jugador cuello cuando abre la pelota ahora para el sector izquierdo para Juan Cruz la hora de número 3 Martina que juega busca juego ahora con Ulises Joaquin Chay transmisión a la altura como se merece el lobito de Darío Lanis que hoy domingo está haciendo un partidazo y la gente obviamente saluda a toda la gente de Guaymalen también que se prende 15 minutos de este segundo tiempo no ha sufrido inconvenientes maneja la pelota se hace de la pelota a través de los jugadores mas importantes que quizás Escalucha, Leisamont estaba bajo de que el conjunto el Milan-Metrocino Ortiz le cae la bocha ahora Quintana que mete la filtrada y esta puede ser buena el que buscaba bueno que vuelva atrás pero la regaló regaló querido regalito se viene el ataque de Alvera de Alvera que intenta que no puede con la marca de Juanjo que juega atrás la pelota nuevamente Conchito Nerón saca la tiene Almeida Almeida que va pasa con Almeida toca rápidamente mirá de Juanjo que buen pase que me dio no lo vi pero si sé que quien está en el campo de juego es Tomás Moyano y se paró para jugar Malinar que lo va a buscar al número 5 Jiménez pero no puede contraer la marca de Juanjo Almeida Almeida con el chileno y al chileno que vuelve con Almeida Almeida chileno Asia está intentando más allá de la presión y del buen Almeida Almeida que juega atrás con el otro Almeida con Juanjo Almeida Almeida que lo busca al Viti López que la deja pasar que va a buscar el cambio total de frente para encontrar al otro 3 al blanquinero Saca el medial de los 7 de la unta mira, 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 mira que me entiende la pelota de calce baila un cadáver obviamente lanzado y no tanto demás Música 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 Gracias por ver el video.